Y yo digo que sí, un sí por el cambio. Un cambio solamente sobre temas de migración que podrán proceder del Partido Socialista. El partido que ha trabajado para la población inmigrante. Os acordaréis, algunos que lleváis tiempo siendo inmigrantes o españoles, de la Ley 4.2000, que era la ley más social, donde se respetaban al menos los derechos básicos de las personas. La ley que quiso hacer de nosotros personas viviendo dentro de España fue embrionaria. Se la cargó el Partido Popular. Compañeros, la inmigración es una realidad y tenemos que vivir con ella, porque aportamos y contribuimos al crecimiento en todos los países en los que podemos estar. El esfuerzo y el trabajo sí se conoce en esta casa, se conoce en el Partido Socialista. Y por ello hay que apostar por un sí. Un sí a la cooperación para evitar las muertes que vemos en este continente. Un sí al Partido Socialista para poder liderar las políticas migratorias, defenderla en la Unión Europea y evitar el drama que estamos viviendo con los refugiados sirios. Han intentado culpar a los inmigrantes para cargarse lo que se había trabajado desde el Partido Socialista. Compañeros y compañeras, mi presencia es la diversidad. La presencia de las compañeras también es un esfuerzo que se conoce dentro del Partido Socialista. Así que Pedro, cuenta con nosotros. Nos hemos abarcado porque sabemos que el Partido Socialista, aunque algunos no quisieron dejar gobernar hace pocos meses como lo ha dicho Pachi, esta vez que sí, va a ser. Y con Pedro Sánchez como presidente. Gracias y nos vemos en el camino.